hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior hemos vencido a unos 10 pinches y encima recuperamos la llave para liberar a los demás ahora estamos con 101 pinches digo un 101 punis que diga vamos a continuar por ese camino menos mal que he limpiado este lugar de aracnoides así puede pasar tranquilamente con los punis y vamos a la siguiente sala voy a curiosear todos esos matorrales que sabes si hay algún objeto bueno antes vencer a esos pinches y son una gran cantidad de pinches la última vez me estaba pasando a derrotar a los pinches porque no sabía si le estaba dando o no aquí tenemos más pinches son 100 acabemos con ellos vamos mario 100 por wow vamos a ver si aquí estamos dando palpelo a esos pinches lo logramos hemos vuelto a derrotarlos ahora si lo hemos derrotado de una en el episodio no no vieron por qué corten que perdí contra esos pinches porque lo corté destruyamos ahora su guarida vamos a ver qué habría detrás de esa guarida listo ahora podemos dejar ya iba a decir qué le pasó con los demás se perdieron y resulta que no una planta el primer golpe para que no nos distorbe el camino como ya las tenemos descritas ya no necesitamos a comadina para escribirlas bien además no necesitamos a comadina de todos modos ah por desgracia da igual si mario o koopsa empieza primero vamos a darle un martillazo aunque pude haber atacado con coops y usar el martillo potente pero bueno de hecho hecho está en el siguiente turno voy a lo bueno es que en el siguiente turno voy a acabar con esa piraña y encima nos defendimos o si no fuera suficiente suerte o si no tuviera suficiente suerte ganamos la batalla ganamos la batalla y cuatro puntos de estrellas si por desgracia no tenemos nada de flor ni nada por decirlo voy a dejar los mismos y las moscas me puse a explorar pero bueno aquí hay algo no nada nada no sé si se me olvidó explorar esa parte pero bueno voy a explorarla luego el primer golpe el primer golpe lo que queda de puntos de flor ahora sí ya que son más de o usamos un poder social, un terremoto bueno no importa al menos Cubs ha dado un golpe bien guay super genial vamos a ver si llegamos a maravilloso va a recibir una gran paliza esas tres adiós hasta luego y ganamos punto de estrella por si fuera poco finalmente se hubieran dispersos aunque no estoy seguro voy a buscar a ver otra piel de Apuni una pena pero bueno vamos por aquí ahora vamos por los Punis ahora si vamos a quitar la piel de Apuni vamos a ir por la curiosidad listo vámonos tenemos una fila de Punis hemos quitado los obstáculos del camino si vamos a ver de la única manera vamos a colocar la piedra puni pues hemos caído en una trampa como ha ocurrido cuas cuas hasta que quise los soldados idiotas habéis caído en la trampa no me imaginé que imitando esos pedestales os pudiera apresar tan fácilmente sois tontos una amoeba y ahora a buscar tranquilamente el cristal estelar cuas 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 de nuevo apresados que hacemos mario debemos pensar en algo para salir de aquí el tiempo está en nuestra contra espera regreso por ustedes mario hemos buscado la forma de liberar a los punis mario confiamos en ti vamos a ver en esa tubería a la tubería dije a un de lujo creo que he visto esos cuatro símbolos en la columna de alguna parte ya listo, sol ya ha sido esa sacudida qué ha ocurrido ya vamos a mirar sol vamos a ver vamos a ver el sol, la luna, el puni y la estrella ahora si vamos a regresar a donde están esos pestales seguimos a darnos cuenta, pero bueno ya que estoy aquí voy a ver ahí en ese mato rat, ya que no los vimos por la batalla contra esos pinches, nada, dice nada, vacío vale recorrido, aquí fue donde luchamos contra los primeros 10 pinches y de paso a explorar los matorrales perfecto no hay nada y ahora ya están los 4 inter 3 para tomarle espantaleazo listo subía luna, sol, ya está en lugar de saltar, porque no uso el martillo la luna sol, bueno, ahí está el puni y la estrella si ocurrirá ahora wow una hemos habido una entrada de lujo de lujo no así que primero habría que ir con con ese esos pedestales de los punis y ese confesote una super botas ahora tenemos más poder de salto si no lo recuerdo mal si mal no lo recuerdo y aquí está la de Ana enhorabuena, ya tienes las super botas el poder de ataque tu salto ha aumentado ahora podrás utilizar una nueva técnica vamos a probarla durante el salto podrás usar doble salto el truco consiste en hacerlo en el momento preciso otro poder que estupendo se da muy bien otra vez perfecto también hacer doble salto con el doble salto podrás romper estos suelos ah los suelos de la marca de la X también podrás utilizar doble salto durante los combates hasta la mesa mucha suerte en tu aventura si ya hemos tendido las super botas y toda la pesca por ahora ya vámonos voy a hacer doble salto aquí y destruimos la plataforma verdad pero encontramos un sol que genial que genial que genial por poco por poco se controla se descontrola y listo ya hemos obtenido un sol bueno eso no era más que un atajo hacia el sol ah bueno eso lo puedo recoger en algún momento o nunca porque no no me interesa ahora tenemos que liberar a los punis otra vez pero vamos a liberar a los punis otro día porque vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de despedirme les saludo a Gary7 y Soulblaze muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau